La familia de José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, ha solicitado la petición de indulto parcial para el exdirigente socialista. La mujer y los hijos de Griñán se anticipan al fallo del Supremo y a la notificación final de la sentencia que condenaba al político a seis años de prisión por malversación de fondos y 15 de inhabilitación. Consideran desproporcionada la sentencia. Arranca el nuevo curso escolar en las guarderías de nuestra provincia, con un 35% de plazas sin ocupar. En total, solo se han cubierto 21.600 vacantes de las 33.000 ofertadas. A pesar de estos datos, motivados entre otras cuestiones por la baja natalidad, aumenta también la cifra de escolarización. En la provincia de Sevilla hay actualmente 615 niños más en las guarderías, el primer curso sin restricciones COVID. El Festival de Música Alhambra Monkey Week da a conocer la programación y los primeros artistas invitados, Rocío Márquez y Bronquio, abren un festival que comenzará el 24 de noviembre y contará con más de 80 conciertos de música en directo, conferencias en el Espacio Santa Clara y nuevos escenarios en el Cartuja Center City. La conclusión es muy evidente, que es un festival que ha crecido, que tiene un apoyo entusiasta de los sevillanos y de las sevillanas, que es una cita que se espera todos los años. Y en deportes sin movimientos en el último día de mercado. Monchi en rueda de prensa asegura que no va a reforzar la plantilla en las últimas horas de mercado y el Real Betis tampoco espera grandes novedades. Eso sí, William Carballo renueva hasta 2026 con el Club Verde y Blanco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La familia de José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, ha presentado este jueves en el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial para el exdirigente socialista, condenado el pasado mes de julio a seis años de prisión por delito de malversación en el caso ERE y a 15 de inhabilitación por prevaricación. La familia del procesado y su esposa, sus hijos, para evitar el ingreso inmediato de Griñán en prisión sustentan la petición en motivos de humanidad y equidad, la avanzada edad del político y la absoluta desproporción de la condena. Sin embargo, el Tribunal Supremo aún no ha notificado el contenido completo de la sentencia, por lo que los trámites aún no pueden iniciarse. De hacerlo, el ministerio que preside Pilar Job deberá requerir el informe a la Fiscalía y, posteriormente, que el Consejo de Ministros acepte la petición de indulto. Esta petición puede detener, momentáneamente, el cumplimiento de la pena de prisión y, según la legislación española, estos procesos abiertos deben resolverse en un plazo máximo de un año. Volvemos de las vacaciones de verano con los precios disparados. La subida del coste de la vida con una inflación desbocada y los salarios congelados ahogan a las familias. Los suministros están a precio de oro y, en la alimentación, los huevos, el pescado, las frutas y las verduras se han encarecido hasta niveles desconocidos por los comerciantes. La consecuencia directa, un otoño complicado para los sevillanos. Ir a hacer la compra se ha convertido en una odisea. Localizar el precio más barato es casi imposible. La cesta de la compra continúa encareciéndose a niveles históricos y los bolsillos de los sevillanos lo notan. La inflación en el precio de los alimentos en la eurozona escaló ocho décimas en agosto y se situó en el 10,6% en tasa anual, marcando un nuevo récord, según los datos preliminares publicados por Eurostat. Así, agosto se convierte en el mes con mayor inflación en lo que va de año, después de que el aumento de los precios fuera del 8,9% en julio. Desde la bolsa hasta lo que metemos en ella ha subido considerablemente. Los alimentos que más se han encarecido, los huevos principalmente, por la crisis de Ucrania. También se ha incrementado el precio de frutas, verduras y el pescado. De otro lado, el precio de la luz continúa disparado. Hoy, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista ha bajado un 4,16% y se sitúa en los 456,59 euros el megavatio hora. Con estos datos, el precio de la luz se ubica por encima de los 400 euros por cuarto día consecutivo. Un registro sin precedentes en España. Hasta ahora, agosto ha sido el mes con la luz más cara de la historia de nuestro país. Con todas estas cifras, los expertos vaticinan un otoño complicado para los bolsillos de los españoles. Este fin de semana, el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, visita Sevilla. Esta primera toma de contacto con el edil sevillano busca recuperar el contacto directo con la ciudadanía y comunicar mejor tanto lo que se ha hecho hasta ahora como los planes de futuro que prevé ejecutar el Partido Socialista. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha calificado el acto con un valor simbólico importante que sea Sevilla la ciudad elegida para inaugurar el nuevo curso político. La presencia de un presidente del Gobierno siempre es importante para cualquier ciudad y en este caso tiene una lectura positiva para mí como alcalde de la ciudad de Sevilla porque en el periplo de visita, de contactos con los ciudadanos, de actos que se van a desarrollar a lo largo y ancho de toda España, la primera ciudad elegida es Sevilla. Por tanto, tiene un valor simbólico importante. El mercado de la Puerta de la Carne, un espacio abandonado, desde hace varios años sigue siendo objeto de debate político. En este caso, José Luis Sanz, candidato a la Alcaldía de Sevilla, por el Partido Popular ha criticado el estado actual del edificio y ha denunciado la gestión del Gobierno municipal. Entre otras palabras, Sanz ha recordado que durante los últimos ocho años la incapacidad del Gobierno de Muñoz es manifiesta y que se traduce en desidia y bloqueo. El candidato también ha recordado que el pasado mes de marzo el Partido Popular presentó una propuesta para la rehabilitación del edificio que fue aprobada en pleno pero que aún no se ha traducido en obra alguna. Por su parte, los socialistas insisten en que la estrategia de los populares es desinformar a la ciudadanía sobre los proyectos que actualmente están en marcha en la ciudad. Arranca este jueves el nuevo curso en las guarderías de nuestra ciudad con incertidumbres y varias cuestiones sin resolver. Entre otros asuntos, la baja tasa de natalidad que atraviesa la ciudad y la baja demanda por familias ausentes están teniendo consecuencias directas en los centros. De las 33.000 plazas ofertadas, 190 más que el curso anterior, tan solo se han cubierto 21.600, por lo que un 35% de las plazas se ha quedado sin ocupar. A este respecto, varios agentes del sector solicitan que, aunque esta etapa es optativa, debe continuar siendo gratuita y también se ha solicitado un aumento de las bonificaciones en los centros existentes para fomentar la conciliación familiar y laboral. Pese al importante aumento de vacantes, la escolarización ha aumentado respecto al curso pasado, aún marcado por las restricciones del COVID. En la provincia de Sevilla hay 615 niños más en las guarderías. Este jueves 1 de septiembre entra en vigor la gratuidad del abono de transporte de Renfe, medida aprobada este pasado mes de agosto y que tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público colectivo. Hasta el momento, en Andalucía, más de 50.000 personas se han beneficiado ya de esta iniciativa. El abono gratuito de transporte de Renfe entra en vigor este jueves 1 de septiembre, una medida aprobada el pasado 24 de agosto y que permitirá a multitud de viajeros y ciudadanos usar el transporte público colectivo como primer método de desplazamiento. Este abono es válido exclusivamente para los servicios de cercanías, rodalíes y media distancia de Renfe y permite realizar viajes ilimitados entre cualquiera de las estaciones del núcleo de cercanías para el que se solicita el abono. Aunque el abono como tal es gratuito, para adquirirlo es necesario depositar una fianza de 10 euros para cada núcleo de cercanías y de 20 euros para cada servicio de distancia media convencional. La devolución de la fianza se realizará de manera automática una vez se realicen al menos 16 viajes hasta el próximo 31 de diciembre. En Andalucía, casi 54.000 usuarios han solicitado ya la adquisición de dicho abono. 34.000 de ellos se corresponden con las líneas de cercanías de Málaga, Sevilla y Cádiz y 18.000 con las conexiones de media distancia. Desde Renfe se recomienda adquirir los vales antes del próximo lunes día 5, cuando se prevé un aumento considerable de viajeros tras el fin de las vacaciones. Los abonos pueden solicitarse a través de la aplicación móvil de Renfe Cercanías y en taquillas y máquinas autoventa de las estaciones. Viajar en transporte público en Sevilla costará más barato gracias al decreto de medidas de ahorro, eficiencia energética y reducción por el gas natural. Esta medida entra en vigor este jueves 1 de septiembre y el coste medio de un billete rondará los 40 céntimos. La actuación se mantendrá durante el último cuatrimestre del año y en todos los títulos de transporte que supongan un uso frecuente y habitual. Asimismo, hay que apuntar que los títulos que el Ayuntamiento hispelense ya bonifica con un 50% tendrán una reducción del 30% más y que en este 2022 105.000 sevillanos viajan gratis por medidas sociales implantadas por el consistorio de transporte. ...reinicia el curso político reforzando los servicios municipales. Lipasán hace público un refuerzo de contratación de la plantilla en más de 120 personas con el objetivo de cubrir el incremento de la actividad ciudadana en la ciudad durante los eventos otoñales y estabilizar el empleo en la empresa pública de limpieza. Las 120 incorporaciones a la plantilla de Lipasán se distribuirán por los parques y jardines de todos los distritos en turnos de mañana, tarde y noche. Las contrataciones se han realizado a través de la Bolsa de Empleo de Peones del Ayuntamiento, previo acuerdo entre Lipasán y el Área de Recursos Humanos. Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntos autores de robar en vehículos en el distrito sur de la capital. Los detenidos actuaban por la noche rompiendo los cristales de los coches estacionados, la mayoría de matrícula extranjera cerca de un hotel del barrio de Los Bermejales. La Comisaría de Policía del distrito sur estableció un dispositivo para prevenir estos hechos y encontrar los autores de estos robos. El 21 de julio fue encontrado el primero de los detenidos, el segundo de ellos el pasado 9 de agosto y finalmente el 19 de agosto el último. Gracias a ello se han esclarecido múltiples robos con esta especialidad delictiva. Todos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares y fueron puestos a disposición judicial. La defensa del caso de La Manada, el abogado Agustín Martínez, quiere tratar de reducir la condena de sus acusados por la nueva Ley de Garantías de Libertad Sexual, conocida como Ley del Solo Sí, Es Sí. Esta nueva norma explica que se unen los delitos de abuso y agresión sexual en un mismo tipo y castiga la agresión sexual de este caso con menor pena de la puesta en la sentencia. El abogado Agustín Martínez afirma que sus representados fueron condenados por el Tribunal Supremo a 15 años y que ahora serían menos acogiéndose a la nueva ley. El Festival de Música Alhambra Monkey Week ha dado a conocer este jueves las primeras confirmaciones y artistas invitados de su decimocuarta edición que se celebrará del 24 al 26 de noviembre en Cartuja, Center City y en el Espacio Santa Clara. Rocío Márquez y Bronquio inaugurarán esta nueva entrega. El Teatro Cartuja Center ha acogido este jueves la presentación oficial de la decimocuarta edición de la Alhambra Monkey Week, un escaparate musical que sirve de trampolín para talentos emergentes y recoge lo más novedoso del panorama actual. La conclusión es muy evidente, que es un festival que ha crecido, que tiene un apoyo entusiasta de los sevillanos y de las sevillanas, que es una cita que se espera todos los años, porque como bien dice el lema, el eslogan que se utiliza tantas veces para conocer la música del mañana, hay que disfrutar del monkey de hoy. En total, durante los tres días que comprende el festival, se celebrarán 85 conciertos tanto en el Espacio Santa Clara como en el Cartujaer Site Center, que además será la sede de las próximas tres ediciones. Como novedad, se contará con un nuevo escenario ubicado en el parking del teatro y se añadirá un espacio dedicado a las fiestas de club. Los menores de 25 años podrán adquirir un bono de 25 euros que les permitirá acudir a todos los conciertos. Con Monkey en pos de la cultura y del apoyo a la música independiente. Y con esta especial intención también a todos los músicos andaluces. Alhambra y Monkey Week se ha convertido en un referente, en un referente nacional y en un referente también internacional, que mantiene la esencia con la que nació el Monkey Week. Por otro lado, en el Espacio Santa Clara se acogerán unas jornadas profesionales específicas de temática musical y que tratarán vertientes relacionadas con el estado actual de la música. El flamenco también asumirá un papel preponderante durante el festival. Hoy por hoy, el flamenco es tradición, pero también en vanguardia. Y espacios y programaciones y festivales como este lo que hacen es demostrar ese momento de crecimiento que tiene el flamenco y que no solamente se une con otras disciplinas, sino que son las disciplinas también quienes buscan al flamenco. Alhambra Monkey Week contará con artistas nacionales e internacionales de todo ámbito, veteranos como Perrate, Doctor Explosión o Ricardo Moreno y nuevos nombres como Julián Mayorga, Cora o Los Yolos. El presupuesto de festival supera los 300.000 euros. Comisiones Obreras y UGT en Sevilla han firmado un acuerdo que afecta a más de 2.000 trabajadores del sector de las confiterías, pastelerías y bollerías sevillanas. El acuerdo en cuestión supone una subida salarial de un mínimo del 10% y que, gracias a ello, se ha logrado desbloquear el convenio obsoleto desde el año 2019. Este acuerdo recoge la subida del IPC con carácter retroactivo desde entonces y fija la jornada laboral en 40 horas semanales, manteniendo así de forma positiva buenas condiciones para estos 2.500 trabajadores sevillanos. Hemos garantizado la subida del 4% ligada a una cláusula de garantía salarial del 50% del IPC. Puede ser que en dos años nos encontremos una subida mínima de un 10,5% en la masa salarial. Es un convenio que tendrá vigencia hasta diciembre del 2022 y donde las partes nos volveremos a reunir para negociar los siguientes convenios. La capital hispalense acogerá desde el próximo 8 al 11 de septiembre el Festival Quinto Centenario Primera Vuelta al Mundo. Esta efeméride traerá hasta las aguas del Guadalquivir cuatro embarcaciones históricas, destacando la Nao Victoria como principal protagonista. El Festival Quinto Centenario está organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Nao Victoria. En la ciudad sevillana se han organizado más de 200 actividades entre presentaciones de libros, obras teatrales y conciertos por el legado en Sevilla. De esta conmemoración porque para la institución hispalense es un objetivo primordial que el público sevillano conozca de primera mano esta primera vuelta al mundo y lo que supuso para la ciudad. Y vamos ya con los deportes. Monchi, director deportivo del Sevilla, ha comparecido esta mañana para asegurar que el conjunto de Nervión no realizará ninguna contratación más en este último día de mercado. También ha dado explicaciones sobre la planificación que ha llevado a cabo y sobre todo ha dado algo de luz a la rara operación de Ocampos con el Ajax. La plantilla es la que es y en la que confiamos y en la que estamos convencidos que va a pelear por los objetivos que el club se plantea. Creo que es una plantilla que vaya a más. Vamos a darle la confianza que se merece a este grupo. Nos sorprendió esa decisión porque llevo veintitantos años como director deportivo la primera vez que me pasa. En el día de ayer lo que intentamos es buscar una solución en la que todas las partes pudiéramos encontrarnos algo más cómodo de como estábamos. Jolene Lopetegui ya cuenta con dos nuevos jugadores para su plantilla. En el último día del mercado y todavía con todo abierto, los protagonistas de la sesión de entrenamientos han sido Jan Uzay y Dolberg, las dos últimas contrataciones sevillistas. La plantilla nervionense volvió al trabajo este jueves con la mente puesta en el encuentro ante el FC Barcelona. Y como no podía ser de otra forma, los dos últimos fichajes de Monchi han sido las dos grandes novedades del entrenamiento. Ambos futbolistas, anunciados recientemente como jugadores blanquirrojos, pasaron por el habitual pasillito de bienvenida y posteriormente comenzaron a trabajar con los que ya son sus nuevos compañeros. Más del Sevilla que cerró ayer la cesión del Lucas Ocampos al Ajax de Amsterdam por una temporada después de un día largo y movido donde a punto estuvo de romperse la negociación. 4 millones es la cifra por la que el argentino se ha marchado cedido al Ajax tras un día convulso el de ayer. Ocampos se marcha por un año y el conjunto neerlandés tendrá la posibilidad de comprar al jugador por 16 millones de euros. En principio la negociación se había cerrado en un traspaso por 20 millones. Cuando el jugador llegó a Amsterdam, la junta rectora del club decidió que era una cantidad elevada para la operación y dio marcha atrás. Fue cuando empezaron otra vez las conversaciones desde cero y reapareció la opción de la sesión. Todas las partes se pusieron de acuerdo y finalmente el interior jugará en la Ever Divisi. El Sevilla tenía la necesidad de liberar ficha y masa salarial después de anunciar la llegada de Januzay como el recambio del argentino y que no se cayera su salida. El Ajax tenía dudas sobre el rendimiento del jugador y con este año de sesión podrá comprobar si finalmente es fiable o no su contratación. Una operación que deja contenta a todas las partes pero que para el conjunto de Nervión es un tanto agridulce ya que tenía cerrada la venta por 20 millones. Otro jugador que sale del Sevilla es Munir. La salida del marroquí era una de las deseadas por parte del club ya que su ficha era alta y acababa contrato en 2023. El jugador abandona la disciplina del conjunto rojiblanco tras tres años y medio en Nervión. El delantero se marcha a cambio de una pequeña cantidad más algunas variables en función de determinados objetivos. El Real Betis también se olvida de incorporaciones y ha afrontado las horas finales del mercado de fichajes centrado en William José y su inscripción. Todos los esfuerzos han ido encaminados para el brasileño. A Claudio Bravo ya lo han inscrito sin problema como se esperaba. Pese a que en los últimos días se ha especulado con la vuelta de Bellerín el Betis no realizará nuevos fichajes en el último día del mercado. La mala situación económica ha dejado sin la posibilidad de movimientos a los rectores verdiblancos aunque el lateral ha estado a la espera hasta el último instante. También durante la jornada han ido saliendo nombres como el de Mata pero lo cierto es que el aficionado verdiblanco no verá remodelada la plantilla con un medio defensivo o con un interior zurdo, posiciones donde a Manuel Peregrini le hubiera gustado tener alguna que otra alternativa para efectuar durante la temporada su ya conocido carrusel de rotaciones. El Betis finaliza la planificación con los fichajes de Luis Felipe y Luis Enrique además del de William José también con renovaciones que no esperaba como la de Carballo. De esta manera consolida los pilares importantes que el año pasado le dio tan buenos resultados. Ni Fekir, ni Carballo, ni Guido, ni Alex Monero han salido y solo se ha marchado un elemento de la columna vertebral, Bartra. Precisamente cuando todo el mundo estaba más que pendiente esta mañana en saber qué va a ocurrir con William José la sorpresa ha saltado con el otro William, con Carballo y es que el Betis va a renovar al jugador hasta 2026 según publican los compañeros de Al final de la palmera. El portugués renueva su contrato después de que no cuadrasen ninguna de las ofertas que el Betis tenía por el uso. Monza, Forest y el Olympique de Lyon han sido algunos de los candidatos pero ninguno ha contentado a jugador o a entidad. Con esta renovación se produce una reestructuración de su ficha y liberará la masa salarial suficiente para inscribir a William José, el futbolista que aún estaba esperando para volver a competir como verde y blanco. Junto al brasileño también se ha inscrito Claudio Bravo. La situación del Meta era mucho más cómoda. Y tras la información deportiva del día de hoy damos paso a la predicción meteorológica para el arranque de este fin de semana. Para este viernes, segundo día de septiembre y primer fin de semana del mes esperamos en nuestra provincia cielos pocos nubosos por norma general con intervalos de nubes altas. Las temperaturas registrarán ligeros cambios aunque esperamos registros suaves. Máximas de 34 grados en Écija el valor más alto de la provincia. 32 tendremos en Morón y 31 en la capital y Constantina. Las mínimas se mantienen por debajo de los 20 grados 18 grados en Lebrija y el Castillo de las Guardas y 19 en Sevilla. Vientos variables flojos tendiendo a componente oeste y aumentando. Y despedimos el informativo de hoy recordando que el ciclo de las noches de verano en el Real Alcázar continúa su programación durante este mes de septiembre. Aún quedan 15 recitales por delante. Esta noche es el turno de Stolen Notes un grupo de música folk irlandesa que actúa por tercera vez sobre el escenario del Alcázar. Una oportunidad única para escuchar a este grupo de acreditada trayectoria que ha lanzado recientemente el álbum de Ocean Road esta noche a las 10 y media. Con estos sonidos tan particulares les dejamos. Nos vemos mañana en PTV Noticias. Pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!